En nuestro proyecto Erasmus Plus, el tren como vehículo de transporte sostenible sirvió como eje vertebrador para impulsar la inclusión social y la sostenibilidad, así como para fomentar la ciudadanía europea. Al compartir con nuestros socios de varios países no sólo aspectos únicamente educativos sino también culturales, hemos profundizado en lo que significa ser un ciudadano europeo. La participación de alumnos con pocos recursos en todas las actividades, así como la colaboración con una asociación de refugiados, nos ayudó a entender la problemática de los refugiados y la necesidad de la inclusión social. En el cuento cooperativo de E-Train Story, creado entre todos, en el que dos niños refugiados viajan en tren a todos los países socios buscando a sus familiares, entendimos de una manera realista a qué se enfrenta este colectivo. Por otro lado, desarrollamos muchas actividades de tipo medioambiental, se revisaron algunas de las políticas de sostenibilidad y se hicieron campañas conjuntas para promocionar medios de transporte más sostenibles. Gracias a Erasmus Plus se han promocionado sistemas de reciclaje, de reutilización y nuevas campañas de concienciación ambiental en todos los países participantes en el proyecto. Este premio supone el reconocimiento al esfuerzo, a la constancia y a la cooperación de muchas personas. Estamos también muy satisfechos de que el proyecto haya tenido gran impacto dentro de la comunidad educativa europea y que nuestra experiencia sirva de inspiración y ejemplo para otras personas que lo están implementando. Definitivamente, Erasmus Plus aporta otra dimensión a las escuelas, ayuda a abrir mentes y ampliar horizontes, siendo un aprendizaje muy valioso para todos. Si tuviéramos que resumir la experiencia Erasmus Plus en cuatro palabras, serían oportunidad, apertura, inspiración y cambio.